¿Qué es este tipo de eventos que ha organizado hoy Atrevià? Pienso que este tipo de eventos, el que ha organizado hoy Atrevià, son fundamentales para que las marcas se pongan manos a la obra en crear contenido y llegar a todo el público que pueda ser interesante para ellas. Por lo tanto, el poner en contacto a los influencers con las marcas es fundamental a día de hoy. ¡Gracias!